El tetracterón es un ave, similar al flamenco terrestre, que habita en Pandora. Poseen cuatro alas, dos a cada lado, además de una cola doble que les ayuda a equilibrar el peso en vuelo. Miden 1,5 metros de ala a ala, y su coloración es azulada con tintes púrpura. Poseen un gran pico y unos dientes muy afilados. También tienen unas garras similares a las de las aves rapaces terráqueas. Su estómago está un poco abombado y tiene una coloración más cálida, generalmente amarilla, que el resto del cuerpo. El tetracterón posee una excelente visión de larga distancia. Puede detectar movimientos de tan solo 1,25 centímetros a una altura de 45 metros. Tienen una alimentación omnívora, estando solo no es agresivo, pero cuando están en manadas son agresivos. Suelen cazar en manadas. Gracias a observaciones mediante drones, se ha documentado que los tetracterón pueden mantener un vuelo constante aproximadamente unas 38 horas seguidas sin descanso. De todas las criaturas de Pandora, el tetracterón es el más cooperativo con sus congéneros, tanto en la caza como en la socialización. Si bien muchos depredadores en Pandora alimentan a sus crías, no tienen el mismo cuidado ni dedicación que el tetracterón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!